¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida como siempre a su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y otra vez con el tema de los Levi's o jeans. Hay que aprender a lavarlos. Lavarlos tiene su chiste y tiene su técnica para que siempre se vean perfectos, en perfecto estado y luzcan siempre como nuevos y no pierdan el ajuste que tienen a la silueta de usted. Les dejo estos puntos. Pongan atención por favor. Todos hemos tenido unos jeans que nos gustan más que cualquiera de nuestros pantalones. Nos gustan por su corte, por su color, porque son para uso rudo. Por eso es importante saber cómo cuidarlos para que siempre se vean igual y para que nos duren más tiempo. ¿Cuántas veces lavarlo? Pocos lo saben, pero es mejor lavar los jeans lo menos posible para preservar su forma y color. La recomendación viene de varias marcas de jeans y por supuesto también de Levi's. Lavarlos mucho provoca el desgaste del color, pero también de su forma, además de que naturalmente se encogen. Lo recomendable es lavarlos una de cada diez puestas. Por supuesto, para evitar el mal olor, lo mejor es que puestas no sean consecutivas. Segundo, modo de lavado. Por supuesto, deberás lavarlos, pero cuando lo hagas, voltearlos. Y lávalos en agua fría y por separado. Para secarlos, lo mejor es evitar la secadora. Este es el peor enemigo de los jeans. Lo mejor es simplemente colgarlos volteados extendidamente en un espacio que no tenga tanto sol, sino que más bien tenga algo de sombra. No intentes trucos extraños. Se había dicho que si se lavaban, los jeans oscuros con café y color duraría más. Esto no es verdad. Lo más recomendable en todo caso es lavarlos a mano y no en lavadora. Y dejarlos sumergidos en agua fría con detergente disuelto, dando lirias vueltas unos 20 minutos. Hay un punto, el punto 5. Sepáralos. Es importante subrayar que los jeans, sobre todo tus favoritos, debes lavarlos por separado si es que los lavas en lavadora. Esto porque mezclarlos con otro puede modificar su color, dado que es casi inevitable que la ropa suelte tinta a la hora de lavado. Si acabas de comprar una prenda, no olvides lavarla por separado o no mezclar tus jeans favoritos en esa carga de lavado. Ajustarlos a tu medida. Cuando son nuevos, si tus jeans te quedan un poco grandes, remoja tus jeans en agua caliente unos 20 minutos y sécalos. Mientras más caliente esté el agua, más se encogerán. Pruébatelos una vez secos y ve si ya se ajustan a tu figura. Cómo quitar las manchas. Si se manchan, intenta lavar la mancha de inmediato con agua y jabón utilizando un cepillo pequeño en un movimiento de arriba a abajo. Debes enjuagar la mancha en agua fría. No los planches. Cuando los laves, tienes que extenderlos bien a la hora de secarlos. De ese modo se secarán con un mínimo de arrugas. El look de los jeans admite algunas arrugas por lo mismo. No se deben planchar. Esto te ayudará a mantenerlos. Confía en tu sastre. Todos hemos tenido algunos jeans que no queremos abandonar, aunque la tela esté tan desgastada que nos lo pida. Esto es para los que les gusta tener los jeans rotos o con pequeños rasgos de personalidad. Lo mejor es llevarlos al sastre. Él te ayudará a que las rasgaduras no se hagan más grandes y que te duren un poco más. También te recuerdo que hay tiendas Levis con servicio de sastrería. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estos puntos les sirvan para aprender a lavar sus Levi's. Y les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.